En la Corte Constitucional de Colombia están los motivos por los que un ciudadano no puede aspirar a tener una curula en el Congreso. Estas son algunas de ellas. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Haber ejercido como empleado público, autoridad política, civil, administrativo o militar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de elección. Haber tramitado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección negocios con el Estado. Haber perdido la investidura de congresista. Tener vínculos familiares con funcionarios que ejerzan autoridad política o civil o con personas de la misma colectividad que se inscriban para las elecciones que deban realizarse en la misma fecha. Tener doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. Ser elegido para más de una corporación o un cargo público.